Hola que tal, soy Laulietx9 aquí en un nuevo gameplay de The Amazing Spider-Man 2 Y si, vamos a continuar a donde lo dejamos El gameplay pasado Como a ustedes les ha estado gustando, pues lo seguiré subiendo hasta que a ustedes no les guste Así de sencillo Y vamos a, pues por a la misión Que dejamos la vez pasada Que está en el punto azul que está por allá Entonces tenemos que llegar al punto azul Y los puntos rojos son sitios conflictivos que nos dan puntos Y ya veremos para que usamos los puntos después Así que Vamos amiguito Me han estado, este En el video anterior me dijeron que pasó con Cardworks y esas cositas Y la cuestión es que Cardworks lo estoy subiendo Pero tengo que subir otras cositas también Para que a la gente que no le llame tanto Cardworks Pues Pueda divertirse también No No Ok ¿Qué pasó? Vengo a ofertar Vengo a ofertar Si, si Una oferta Si, si, si Si, si Ok Toca el GPS para acceder al menú Pausa Ok Vamos a la tienda Ok Vamos a añadir esto Transacción Hacemos una transacción Transacción Ahora Ok Ok Vamos a agarrar esta cosita Usar Vamos a usarla No tiene suficiente Puntos de araña No Ok Vamos Hacia atrás Muy bien Monito Oh ya Ya, ya En las tiendas Venimos a las tiendas Y compramos mejoras Muy bien Así que Pues vámonos Vamos, vamos, vamos No temes laggers ahí Spidey Ok Dice Para conseguir más información Sobre lo que se hace en Manhattan Spidey Debe aumentar Su forma Enfrentando A más problemas En la ciudad Ok Vamos a Pues a arreglar problemas No A ir con fans Y esas cositas Entonces vamos ¿Qué pasó? Claro que sí Vamos Encontrar a ese villano Que se robó el bolso Del oficial Jajajaja Jajajaja Que barbaridad Vamos Vamos Spidey Vamos Wow Correle amigo Correle Tenemos dos minutos Para encontrar el monito Que se robó Que se robó El bolsillo Del oficial Y Ya estoy viendo el punto Estaba viendo el punto Y Ay Ya lo hemos pasado Vamos No puede ser Tenemos dos minutos Acá hay algo Rápido Spidey Vamos Acá están Ya los vi Ya los vi Así que Matanga Dijo la changa Fuera Valdemontos ¿Qué qué qué? Oye ahí Me dio un trancazo Jajajaja ¿Sí? Sí, sí, sí Tema Venga Chinga Muere, 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 muere Muere Sí, sí, sí Nos vemos Nos va a dar más puntos Sí Misión completada Evento completado Vamos a Pues al punto azul Sí, sí, sí Para ir a ver A ver A checar la historia Como saben Y llegó como Iron Man ¿Qué qué qué qué? Ah, es allá arriba No me digas Que es allá arriba Sí, 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 sí Sí, sí, sí Si se vea Que lo haces Deberías No te daré A ver Ya está A ver A ver Vamos a acceder al menú Habilidades Ok Podrás aprender muchas más habilidades Poderosas cuando tenga Suficientes puntos para la araña Ok Vamos a seleccionar Y mejorar Oh ya Ok A ver, mejorar No tenemos los suficientes puntos Los estaremos mejorando Pues para decir mejor, ¿no? Y vamos por ellos Me dio un trancazo No, no, no Así no me llevo Así no me llevo Toma papá Que barbaridad Spider-Man Por favor no me hagas daño Sí, sí, sí Ruega por ti Efectivamente mi querido Spider-Man Así que Nos va a dar Más cositas Y evento completado Vamos al siguiente evento Al siguiente evento Que está por allá Que está por allá No sé Algo nos dieron por ahí Muchas cositas Y ya veo el evento Vamos Spidey Vamos No, no, no No te vayas Spidey ¿Qué ha pasado aquí? Una luz Electro Horrible Horrible Muy bien, muy bien Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí Uy, uy, uy Debemos llevar a alguien No me jodas Eso no me gusta Agárrate bien, monito Agárrate entonces Cuidadito Es que es más difícil Con este monito Ahí arriba El nuestro Vamos Ya, ya, ya Lo veo Vamos Spidey Vamos Spidey Si no se nos muere Nos van a echar la culpa Muy bien De nada muchacho Ya no te metas en líos Le he salvado la vida A ese buen hombre Ok La ciudad está contenta Muy bien Que estén contentos Que estén contentos Que yo vigilo por ellos Ya me siento Spiderman Realmente Las películas de Spiderman Que están saliendo Actualmente No me llaman mucho La atención Me gustaba más Tobey Maguire Pero es verdad Que estas películas Se están basando más En los cómics Eso sí Sí, sí, sí Eso no lo puedo negar Entonces pues 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 ya veremos Y pues como saben Spiderman Como los hombres X O X-Men Como le quieran decir Son de Fox Los derechos Los compro Fox Y todos los demás Como los Vengadores Y otras cositas Son de Disney Vamos a charlar Hola Agente Oh Sí, sí, sí Lo tiene bajo control ¿Seguro? A ver si es cierto ¿Eh? Luego son mentirosos Y vamos a un punto Más azul Un punto azul Un punto azul Un punto azul Allá lo veo Ya Aquí está Un punto azul Un punto azul